Buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en el frontis del hospital Daniel Alcides Carrión para conversar con Flor Campos. Flor Campos tiene a su hermano, el señor eh Julio Orlando Campos, de cincuenta y ocho años, internado en el nosocomio, desde eh hace unas semanas por eh sufrir lo que es un derrame cerebral. Él necesita una tomografía de manera urgente, pero el hospital no cuenta con las instalaciones necesarias para ello. Por ello, le indicaron de que tiene que solicitarlo en una clínica. Ella ha hecho los pagos correspondientes, también ha hecho lo que son los trámites dentro del hospital Daniel Alcides Carrión, pero hasta el momento no puede, no puede hacer el traslado correspondiente a una clínica privada para que puedan darle lo que es la tomografía y saber el estado de su hermano. Vamos a conversar con ella para que nos pueda explicar más a detalle sobre este problema que la queja desde el día veinticinco de julio. ¿Qué tal señora Flor? Coméntenos. Usted el veinticinco de julio inicia el trámite para que le puedan hacer la tomografía a su hermano. Como mencionaba, estábamos conversando con la señora Flor, la cual nos estaba comentando más a detalle sobre el problema que a queja desde el veinticinco de julio. Coméntenos, el veinticinco, usted hace lo que es este pedido de traslado. Buenas tardes, yo hago el veinticinco de julio realmente los trámites para trasladar a mi hermano, de lo cual el día lunes veintisiete de julio me dijeron de que no se podía porque ya venían las fiestas y que me daban tres días o cuatro días porque está en un nuevo tratamiento y que esperaba hasta el día treinta de julio. El día primero de agosto yo hago todos los trámites viniendo al hospital, teniendo la orde y resulta de que por falta de médicos, que solamente hay médicos pasantes o médicos residentes, tengo la orde del día tres de agosto para llevar a mi hermano a una clínica privada, hacer la tomografía ocho y media de la mañana, de lo cual no hubo médicos el día lunes y no pude llevar a mi hermano perdiendo la cita. Me hacen las gestiones para el día cuatro, martes cuatro de agosto, para llevar nuevamente a mi hermano a la misma clínica y me tienen desde las siete y media de la mañana hasta la hora de hoy y no lo pueden trasladar a mi hermano. ¿Por qué? Porque no hay médicos que me puedan acompañar. Al hacer la tomografía a mi hermano con contraste y con sedacción, tiene que acompañarme un médico y como no hay médico, en este momento no me pudieron acompañar y no había tampoco el tema de la ambulancia. Es lo único que me ha brindado el hospital es la ambulancia porque el gasto es de mi familia y a las amistades y a mi familia que me está ayudando económicamente. Correcto. Una consulta. Usted hace el trámite el día veinticinco y por qué recién el día tres tiene la orden para que puedan hacer el traslado? ¿Por qué no el veintiséis, veintisiete, veintiocho? Porque veintiséis o viene, como le digo, pero veintisiete, veintiocho y venían las fiestas. Acá me dieron tres días, me dijeron que tres días no podían atender por el motivo de las fiestas y que lo dejábamos para la primera semana de agosto, que ha sido el día tres de agosto. Para el primer lunes de agosto. Es decir, ellos le indicaron que por el tema de fiestas patrias no iba a haber atención. No iba a haber informe médico y no iba a haber atención, no iba a haber nada por esos días. Son las tres días. Supuestamente que nos irá a partir del día treinta de julio, de lo cual yo vengo gestionando desde ahí la fecha para trasladar a mi familiar, porque es con carácter de urgencia. Y ahí está la fecha que lo indica veinticinco. El seguimiento y hasta el día de hoy no puedo llevar a mi familiar a una clínica privada, porque el hospital no cuenta realmente, no sé qué sistema tiene, estamos de mal en peor, no sé cómo funciona el ministro de salud, el señor Mandriotti realmente, porque no podemos llevar a mi familiar a una clínica privada, que nos está costando a nosotros nuestro dinero, y por medio de que no hay médicos que me puedan acompañar a mi familiar, no se ha podido realmente hacer la tomografía. Dos días, he perdido, he perdido el dinero y he perdido la oportunidad en la clínica de atender a mi hermano. Ahora ya no tengo donde llevar a mi hermano. Y esta tomografía está pendiente todavía. Eso es lo que le iba a mencionar. La clínica, al ser una empresa privada, el manejo es distinto. Usted realizó lo que es el pago, pero ellos que le han mencionado por esta espera, ya que dos días que usted no puede, me estaba comentando fuera de cámaras de que le están mencionando de que ya no pueden atenderla, ya no pueden darle la atención. En este caso, hacer la tomografía necesaria. Porque también cabe mencionar de que el hospital Daniel García de Carrión no cuenta con esos implementos para poder hacer la tomografía necesaria para su hermano. Exacto. El hospital Carrión no cuenta con tomógrafos, porque está mal logrado. En la vía deportiva, que hay tomógrafos, el doctor no quiere hacer el tema de la sedacción. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué? Porque es un tema ahorita complicado. ¿Verdad? O tiene que tener un personal capacitado para poderlo sedar. Entonces me mandaron a una clínica privada, de lo cual, por eso que yo hice el gasto, ¿no? Como le digo, y se ha perdido. ¿Por qué? Porque por la negligencia, más que todo, la negligencia del hospital, realmente. Que he hecho las gestiones, estoy acá de las siete y media de la mañana, dos días consecutivos, y no pude llevar a mi familiar. Por el tema de que no había médicos, o no se coordinó bien con la persona en la ambulancia, o... A pesar que su director me ha ayudado, me ha apoyado, pero, lamentablemente, no se pudo hacer nada, porque la médico pasante no me pudo acompañar, porque eso era su paciente. Estaba solamente, como se dice, en el momento cubrido en un puesto. Correcto. Para poder mencionar, y también indicar, usted viene a hacer, para mencionar cómo fue todo ese tratamiento. El 25 hace la solicitud, le indicaron de que 27, 28, 29, no podían trabajar, porque me dice que no podía. Luego, el 3 de agosto es el día exacto, que le mencionan de que se va a hacer el traslado, pero ese día no había médicos, correcto, porque su hermano tiene que ser trasladado con un médico dentro de la ambulancia. Eso fue el día 3 de agosto, el día de allá. Sí. Necesariamente, mi hermano, para el problema de la sedacción, que tienen que hacer la tomografía con sedacción, tiene que ir acompañado de un médico, necesariamente. Y, lamentablemente, el día lunes, por una mala coordinación del hospital, realmente no se pudo coordinar, porque no había médicos en el momento, no había médicos. Yo estuve de las 7 y media de la mañana hasta las 12 del día, y no me pudieron solucionar el tema. Como le digo, y te voy a poner justamente mi queja en el libro de reclamaciones, que ahí está mi queja, justamente, que pedí el libro de reclamaciones. Correcto. Esto fue el día de ayer, y el día de hoy la volvieron a programar, pero no se pudo, por el tema de que no había ambulancia, ya que el hospital Daniela Cielo Carreo solamente cuenta con una ambulancia con camilla, y necesariamente tiene que ir en camilla. Exacto. Mi familia necesariamente, por el tema del AGB, del derrame que él tiene, necesariamente tiene que ir en una camilla. No puede ir en una silla de ruedas, o no puede ir de modo particular, sino en la ambulancia del hospital. Y, lamentablemente, justo gestionamos todo, pero en ese momento llegó una emergencia, y salió con la paciente, que estaba antes que mi hermano. Y, nuevamente, volví a perder la cita en la clínica. Correcto. ¿Qué solución le brinda el hospital Daniela Cielo Carreo? ¿Qué le han mencionado que van a hacer, o cuál es la solución que ellos buscan para que no se vea afectada la salud de su hermano, porque es lo más importante? Y, también, el tema de que ya no va a poder hacer lo que se hace la tomografía en esa clínica. Exactamente. Yo no lo puedo hacer en esta clínica porque no soy una persona creyente, por haberlos plantado en dos oportunidades, y yo estoy exigiendo que el hospital me dé una solución, ¿no? O que me solucione el problema. Lo único que me ha comentado el señor Manuel Espinoza es que lo único que pueden hacer es hablar con su director y ver, pedir favores, de repente, a otra clínica, o otro hospital, o algún conocido, donde me puedan ellos derivar para hacerle a mi hermano el examen. Es la única solución que me están dando, pero es palabras. O sea, no hay nada concreto todavía, no hay nada dicho. O me dicen, señora, vaya a tal día, a tal hora, o va a ir a tal sitio. No, solamente me van a dar esa solución. Es lo que están proponiendo por el momento. Correcto. Y, me imagino, la indignación viene por parte de usted, ya que para dar el contexto, su hermano tuvo el derrame cerebral y necesita la tomografía para saber en qué estado se encuentra. Exacto, la magnitud. Si tiene alguna secuela. Las secuelas que le puede tener. Claro, las secuelas que puede tener. Esa tomografía es de carácter de urgencia. Es por ello la importancia, como usted mencionaba, desde el día 25 de julio, viene haciendo lo que es este trámite. Hasta el momento no se da ninguna solución. Un mensaje, un mensaje para las autoridades del hospital Daniel Lucía Escarrión. Yo lo que le pido realmente a las autoridades del hospital que tengan más conciencia. Somos familiares de uno y no es dable que uno realmente venga y que tenga que pedir favores, estar rogando, suplicando por una atención, cuando realmente es su deber de ellos como médico. Para mí es una burla lo que han hecho realmente conmigo y con mi familia el día de hoy y el día de ayer. Es una burla dos días consecutivos esperando trasladar a mi familiar, estando cada de las siete y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde, y hasta ya no puedo trasladar a mi familia. Es una burla. Entonces mañana pasada a mi hermano le pasa algo, se pone peor o empeora. ¿Qué solución me va a dar el doctor? La explicación del médico. Realmente van a decir por el COVID, cuando realmente es negligencia del hospital, porque realmente es negligencia médica, es negligencia del hospital. Cuando es una tomografía con carácter de urgencia del 25 de julio y hasta el día de hoy no se puede hacer. Y es de forma particular, porque ni el hospital cuenta con tomografías realmente. No cuenta con esa especialidad. No es dable. Correcto. Ese es el llamado de la señora Flor Campos, hermana de Julio Campos, que se encuentra internado desde hace unas semanas dentro del nosocomio Chalaco, la cual solo está solicitando que se pueda hacer el traslado correspondiente para que su hermano pueda tener lo que es esta tomografía que va a poder indicar cómo se encuentra en estos momentos, si va a tener, qué tipo de secuencias va a tener, cómo se encuentra en este derrame cerebral. Continuaremos con mucha más información durante los próximos minutos. Hacemos un llamado a lo que son las autoridades del hospital Daniel Alcides Carrión para que también puedan brindar su descargo y puedan mencionar cuál es el problema de esta quizás aparente mala gestión. No podemos corroborar, pero presuntamente hay lo que es una mala gestión, una mala organización al momento de hacer estos tipos de traslados, estos tipos de quizás análisis fuera del nosocomio. También hacemos un llamado a las personas que puedan compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos más chalacos y puedan enterarse de los acontecimientos que suceden dentro del primer puerto. También que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el Hospital Daniel Alcides Carrión, Informismo del Cáceres, para Prensa Chalaca TV. Muy buenas tardes.